Radio Africana Lacrdea Para too morejamente de ñaca Conolenis, centero, ando solo Sin coro, ningunto, ni banda Yo soy cimarrón de los montes Veniendo a Maní grosse y drama Yo tengo secencia tokyante Hay la sacra de acero querida Radio Africana Lacrdea Van laundry, centero, ando solo Sin coro, ninguno, ignoranta Yo soy cimarrón de los montes Veniendo a Maní Leb strena Y tengo semb enter, centero, y Entrepreneur Yo de growers creenighilleurs nanoseバイos Latino de tierra pequeña, de barrios solares y abiertes, donde se te habla con seña De tradición espiritual, social, personal y religiosa, cubano 200% y tomado alante de otra cosa Necesito que fueron traídos, el banco obligado y mis 100 grilletes A campos de caña donde le pagaban un perro como se abrió fuete Y ahí la costumbre cuando uno discuta afina esos diarios que se verse Y si se acalora, se piñan entriendo los vientos como tu bachera El precio por lo delatorio, su sombre no habla ni el sur Hay un mercado que no cierra, que pide de lunes a lunes Cosas que se llevan pensando, empresas van a mercar de género El hoyo se los va a llorar, y una paquete que encontré Raíz de africana la tengo, mató un bongoleño y de ñaca Por este sendero ando solo, sin coro ni justo ni basta Yo soy cimarrón de los hombres, en esta manígua su trama Yo tengo ascendencia muy amplia y la sentencia se trope llama Raíz de africana la tengo, mató un bongoleño y de ñaca Por este sendero ando solo, sin coro ni junto ni basta Yo soy cimarrón de los hombres, en esta manígua sin trama Yo tengo ascendencia muy amplia y la sangre de la sentencia se trope llama Taíto con guanatabé, criado por arianao Esa es parte de mi asistencia, también de españoles y enclavos De ver que hay uniones impuestas, con blancos colonizadores Aquí nadie es puro de cantar, y tiene claros sus colores A mí como tú hay que no me hablan de nada, y que me lleven a logera Y esto se repite, soy otro cacique de los que decime cualquiera Yo soy producto de mi tierra, yo nací ready para la guerra Otro petizo que es esa perra y que su historia desentierra Con que te venís de los años mitos y cantices de todo ese daño De negro sufrido que van pa' ascendencia y que vengas marcando de altaño Con el respeto por el caso, el negro es parte de un rebaño Nos siguen trabajando en palo, y a nadie le parece el traño Raíz de africana la tengo, mató un bongoleño y de ñaca Por este sendero ando solo, sin coro ni junto ni basta Yo soy cimarrón de los hombres, en esta manígua sin trama Yo tengo sentencia muy amplia y la sendera se atropellaba Raíz de africana la tengo, mató un bongoleño y de ñaca Por este sendero ando solo, sin coro ni junto ni basta Yo soy cimarrón de los hombres, en esta manígua sin trama Yo tengo sentencia muy amplia y la sendera se atropellaba Y como mismo la tengo yo, la tienes tú hermano Tú hermana, todos somos parte de eso Si no lo has dicho tío, incluso el dolor me dejó que yo saliera para ti en la competa Yo tengo sentencia muy amplia y la sendera se atropellaba Es así cabrón Nos fuimos por la boca que estoy… Gracias.